Están diciendo en un canal que yo y tú nos peleamos a golpes y que yo estoy muy mal y que le hablaste a Feroz a pedirle ayuda. ¡Ay, cabrones pinches mentirosos! Ándale, ¿tú crees eso? Por eso, pero no entiendo, ¿qué quieres hacer? Ah, pues nada más voy a grabar tú la llamada para que les digas lo que es, ¿no? ¿En el caso? Ajá. Ok. Sí, pues sí. ¿O te ha contactado a Feroz de alguna forma? ¿Mande? ¿Te ha contactado a Feroz de alguna forma? No, no, yo no he hablado con él para nada desde que ya ves, hija. Sí, y mi mamá Ana tampoco, ¿ah? No, no, que yo sepa, no. A verle a tu mamá y pregúntale. No, pues sí, ahorita le voy a hablar, pero están diciendo según esto que nos peleamos a golpes, ¿eh? Y que yo estoy muy mal. ¿Qué te ha dicho de golpes? Y que... Nunca nada, ya ves a la gente chismosa. Que Nayel y yo, según eso. A ver, acá Santiago está hablando con tu mamá. Ah. ¿Quieres hablar con tu mamá? Ah. Háblale a tu mamá y pregúntale. Ajá. Bueno, ahorita te doy estas rocas, güey. Ey. Tú organizas, o sea, no, háblale a lo mamá, a ver que tenga paro, pero ahorita nos organizamos. Ey, ¿tos qué, hija? Está bien, papi. Nomás eso, pues. Por eso, o sea, pero ¿y qué quieres hacer? ¿Como un en vivo o cómo? Y que hable yo o qué. No, 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 ya estoy grabando la llamada, nomás para que escuchen de tu voz, pues, que es una mentira y ya. O sea, porque ya ves que se inventan cada cosa. Pues, por supuesto que es una mentira, pero ¿qué te puede preocupar si sabes perfectamente que están haciendo, que tienen que estar haciendo chisme para ganar dinero, hija? Pues, sí. O sea, puro chisme, chisme, chisme. Y es lo único que saben hacer, porque si no lo hacen, no ganan dinero. Pues, así es. Entonces, pues, eso ignóralo completamente, ¿no? O sea, qué mal, ahora sí que la verdad que qué mala leche de esa gente, tan mal rollo de estar haciendo el mal, de estar generando polémica completamente falsa, ¿no? Entonces, que la verdad es que a esa gente, toda esa gente tarde que temprano la van a pagar. Ah, sí, pues, así están diciendo que según esto. O sea, faltándole a la moral a la gente y faltándole, faltos testimonios y, pues, eso, eso no, ¿no? Sí, no, diciendo que tú no me apoyas, que tú me retiraste el apoyo y que yo estoy muy mal. O sea, casi, casi que me estás anexando y que me golpeé contigo y que le hablaste feroz a pedirle ayuda. ¿Tú crees? ¿Eso dijeron? Menos más, no, 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 no. No, la verdad es que, este, aparte de que da coraje, la verdad, da hasta risa de las tonterías que dicen. Ya, ya me estaba riendo hace rato. ¿Cómo es posible, cómo es posible que hagan esos comentarios ya tan, tan, ahora sí que comentarios tan fuera de lugar como, ya como gente, gente enferma, ¿no? Pues, o sea, ¿qué estarán pensando todo el tiempo en su vida para estar diciendo tantas tonterías? Pues, sí. Sin sentido, y lo peor, la gente que va y ve eso, o sea, dices, bueno, pues, es puro chisme todo ese rollo, ¿no? Oye, papi, y si o no que hemos querido hacer las cosas bien, que hasta tú contactaste feroz en un momento para hablar con él y llegar a una solución a ambos. Por supuesto, por supuesto, este, claro, así están las cosas, pero te repito, hija, o sea, yo creo que no, ya no hagas caso de esas pendejadas porque hacerles caso, dicen, hacerle caso a los pendejos es agrandecerlos, ¿eh? Pues, sí, pues, sí, nomás eso, pues, para aclararlo, porque como ando acá, ya sabes, ¿no? En el viaje, pues, no, no estabas tú aquí, dije, bueno, si hubieras estado aquí, pues, yo estoy segura que vas y les dices en el en vivo, pero no estás aquí, entonces, dije, bueno, igual les subo para que sí vean que son puras mentiras, porque lo dicen, ah, mira, no están, anda con su papá, seguramente ya están peleados, y bueno, ya ves, papi. Mira, yo creo que tienes que ponerte cada vez más inteligente de saber lo que contestas y lo que no contestas, y lo que tienes que completamente ignorar, pero así ignorar completamente, casi casi al grado de reírte, porque dicen cada tontería, cada mentira, nomás para estar ganando dinero, y es difamación, ¿eh? Están difamando, está todo, pero tarde que temprano toda esa gente la va a pagar, de una forma o de otra. Pues, sí, papito. Ya está, papito. Uno nunca anda difamando a nadie en la vida, no, al contrario, uno respeta al prójimo, y pues, este, no es justo que, que ya estén hablando tantas tonterías. Pues, sí. Bueno.